Tenga en su conocimiento, hayamos visto como indolentes de no pensar en el futuro. No es un proyecto de gobierno, es un proyecto de Estado. Tienen otras actividades y piden a tomar estas decisiones que son partidistas y sacarlo del tema política. Una interioría y si entre ellos no pueden sacar lo que le hagan en la prevención del delito y que son en Tabasco, en Veracruz, en esa zona de ese lado. Eso del Estado, porque se necesita el voto de todos los... Continuar con la prevención, a mí me gustó mucho lo... Sí, pero con las reglas de Yucatán. Tenga el lado bueno, ¿no? De que lo seamos, puesto que... Y me incluyo, dejo mi iPad sobre mí, me bajo y dejo la cena de custodia. En la propuesta también está generada... Otro tipo de idea, para que tomen otro tipo de costumbres. ...su trabajo, sacan su bolsa y se van. Eso hago. Mientras esperamos la aprobación del Congreso. Necesitamos como comunidad para que haya esta integración. Cuidar, primero, en el perímetro de... Continuamos platicando. La estructura, que repito, no es un tema solo de cámaras. ...del coche que se llevó a la señora. Me gustaría que vean el video. Por ciento tres. Por ciento tres. ¿De qué colonia? Brindarán los círculos, las periferias, los policías. Con campañas por radio y por televisión. Confermitos, hasta en el sur, como bien dijiste, y por... Decirle que era un lugar un poco surrealista porque... Gente diciendo groserías, somos yucatecos, vamos a decir muchas groserías porque eso va... Radio comunicación, hoy los policías municipales... Los fines de semana toman completamente afuera. Como abogados, porque no... Cualquier lenguaje artístico contribuye. Veamos el compromiso de ser escudo de nuestro video y ustedes obsérvenlo. La verdad que... Saben, ya han oído cómo está la situación de nuestros vecinos. La seguridad es prioridad de todos. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. ¡Gracias!